Noticia importante, se acerca la fiesta caliente y hoy me encuentro con el presidente, el encargado de que tú goces esos tres días aquí. Roger Führer, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, porque es la primera vez que no llueve. En algunas semanas, no, no. Hubo días de buen tiempo, pero también de lluvia. Estuve aquí en una fiesta española el fin de semana pasada y estaba lloviendo. Pero en caliente va a haber mucho sol. Roger, se acercan esos días 5, 6 y 7 de julio, la famosa fiesta caliente que se está haciendo hace ¿cuántos años? Llevamos 27 años, justamente empezamos aquí en el 95. No contamos los años de la pandemia y cuando estuvimos en el City Fest sería más años, pero 27 veces estuvimos aquí mismo. Sí, Roger, hay una información muy importante que debemos de darle al público. Hace como hasta 5 años atrás el caliente era prácticamente en el Cray 4 completo. La cosa cambió, ahora solamente estamos en esta plaza que se llama, ¿cómo se llama esta plaza aquí? Esto se llama Toy House Areal, pero justamente por primera vez estamos también en la caserna en vice que está aquí al lado. Con un escenario muy grande y con mucho espacio. ¿Eso quiere decir que va a ser más grande que el año pasado que solamente fue aquí en el Toy House Areal? Sí, va a ser el doble de grande. Atención público latino, 5, 6 y 7 de julio comprometidos con venir a la fiesta caliente, esa es la fiesta de todos nosotros. Roger, ¿dónde podemos conseguir los tickets para esos días y cuál es el precio? El precio es muy económico, como siempre, porque queremos que venga mucha gente y que no haya problemas para nadie. Por ejemplo, el viernes son 19 francos más una pequeña Forfak House que vivir y el sábado son 29 porque es sábado y es mucho más tiempo. Es de las 4 a las 2 de la mañana y tenemos muchos artistas, muchos grupos. Tenemos 10 escenarios, exactamente, dos live, uno aquí en caserna, uno en El Pasto enorme, un escenario tipo Woodstock casi. Y luego hay como 10 pequeños escenarios de DJs, uno es de Noite Brasilera, uno es del Flamingo, muchos escenarios. Y los tickets están en Ticketmaster y también ahora de nuevo en Ticket Corner y que vengan todos. Claro que sí, aquellos que no conocen la fiesta caliente, la fiesta caliente es una fiesta que organiza Roger junto a su familia, su hijo también, Neil. Y aquí se come, aquí se baila, aquí se hace de todo, Roger. Esto es muy importante, nosotros fuimos los primeros con lo de street food, cuando nadie hablaba de street food. Ya teníamos 200 stands aquí en el Christ Fair repartidos con comidas de todo el mundo y con bares y con baile y con escenarios. Y seguimos siendo el festival de comida más grande en Zúrich, con entre 50 y 80 puestos de comida de todos los países. Claro, el enfoque es Latinoamérica y España, Portugal. Esto es muy importante, aquí se viene a comer y a disfrutar, aparte de la música. ¿Hasta qué hora será la fiesta caliente, viernes, sábado y domingo? Tenemos el permiso extraordinario hasta las 2 de la mañana, pero la música tenemos que apagarla a la 1. El sábado es de 4 a 2, el viernes es de 6 a 2 y el domingo, muy importante, el domingo en familia lo llamamos así, porque tenemos muchos espectáculos para niños, con clowns, con capoeira, con workshops, muchas cosas para familias. Es de la 1 de la tarde hasta la 8 de la tarde. Muy bien, yo creo que la información está dada, señores. Caliente.ch puedes informarte también sobre todo lo que va a haber aquí, todo lo que va a acontecer aquí. Esperemos que el clima, Roger, esté lindo ese día y si no, vamos a disfrutar de todos modos porque somos latinos. Exactamente, el año pasado llovió, pero estaba lleno de gente aquí bailando con sombrillas, pero esta vez va a haber sol, estoy seguro. Claro que sí, señores, aquí los esperamos. Roger y yo, toda la producción de Scandalo Show Suiza estará aquí también. Roger, muchas gracias por tus informaciones. Muchas gracias, ven todos, es va a ser genial. Super, Ken Polanco en producción. Roger, muchas gracias.